Hay un dicho muy conocido que reza, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y adaptándolo a este video de hoy, podemos decir que lo que se hace en Japón, se queda en Japón. Hoy les presento una interesante marca japonesa de excelentes relojes que difícilmente se conocen por estos lados del mundo. Hoy conoceremos el nuevo lanzamiento de la marca Hitori y su modelo, el Habuka 39. Así que, café en mano, que empezamos enseguida después del intro. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un cordial abrazo a todos y gracias por acompañarnos nuevamente. Espero que se estén tomando su tacita de Ishi's Café, que es el mejor café que debes probar. Es bien sabido que en Japón existen marcas y ciertos modelos de relojes de marcas conocidas que generalmente no los vemos fuera de Japón o que son muy difíciles de conseguir si los queremos comprar. No pasa solo con los relojes, sino con todo producto que Japón hace exclusivamente para consumo propio, es decir, consumo interno dentro de la misma isla. Esto es a lo que se conoce como JDM, Japan Domestic Market, que significa para el mercado doméstico japonés solamente. Este tema del JDM no es algo que obedece de manera exclusiva a razones comerciales, sino más bien tiene un trasfondo histórico y cultural de perseguir la perfección y máxima excelencia como una cuestión de honor. Y para el japonés, su honor es muy importante. Así que, algo mal hecho es sinónimo de deshonra en la cultura nipona. Aquí en el canal hemos visto ya un par de relojes de marcas conocidas de modelo JDM, que como vimos en esos videos, su calidad es muy superior a los que normalmente encontramos por estos barrios. Hoy les presento este precioso Habuka 39, que es el último lanzamiento de la marca Hitori. Hitori significa one person, una persona, y Habuka es una región de los Alpes japoneses con unos parajes preciosos cubiertos de nieve y escarcha en los Alpes montañosos. Este reloj me fue enviado muy amablemente desde Japón por No Mon Watches, que no auspicia este canal, simplemente me mandó el reloj. Pero que les recomiendo, ellos manejan cualquier cantidad de marcas exclusivas de excelente nivel y sobre todo marcas japonesas, así que este es el lugar perfecto para encontrar modelos JDM. Gracias No Mon Watches por la gentileza y la confianza en En Movimiento. Este es el modelo Habuka 39 Snow White, que tiene un precio de $290 dólares con envío gratuito a todo el mundo. Sus especificaciones son, construcción total en acero quirúrgico 316L, acero macizo en todas sus piezas y todos los eslabones del brazalete. Su caja es de 39 milímetros y de ahí su nombre, el Habuka 39. El ancho de los locks es de 20 milímetros, es decir, para el tamaño de correa. El alto de asa a asa es de 46 milímetros y el grueso del reloj es de 11.5 milímetros. Excelentes dimensiones, muy modernas y muy prácticas. Posee corona enroscable, tapa trasera enroscable, resistencia al agua de 100 metros y cristal de zafiro con recubrimiento antirreflejante por los dos lados. El dial de este reloj se llama Frost White, que significa escarcha blanca, y es precisamente esa la sensación visual que nos da esta carátula, de estar hecha sobre escarcha blanca. Es muy hermosa, texturizada y fabulosamente detallada. Todos los marcadores de este reloj están aplicados con cortes exactos y pulidos de gran manera. El movimiento de este reloj no podía ser menos que el famoso NH35 de Seiko, hecho en Japón. Y aclaro esto porque muchas micromarcas usan este mismo movimiento, pero hecho en Malasia, que entiendo es un poco más barato. Por la parte de atrás tenemos ventana de exhibición donde podemos ver el movimiento y un precioso cobertor azul que le da un toque muy especial, elegante y moderno. Este es un precioso reloj con aires de gran Seiko Snowflake. En sus líneas, en sus acabados, en sus detalles, en lo especial de su carátula, que es muy similar al gran Seiko Snowflake. El trabajo del acero es impresionante. Sus cepillados y sus pulidos, no puedo decir que sean tipo Saratsu, pero vaya que sí son de un nivel muy superior al normal. Es a otro nivel. Este es un reloj deportivo, moderno, muy casual y muy elegante a la vez. Es uno de los relojes más versátiles a la hora de vestirlo de diferentes correas. A propósito de correas, quiero agradecerle a Straps Co. por mandarme varias de las correas que vamos a ver en este video. Son correas muy bien hechas, muy cómodas. No son correas comunes, sino de bastante buena calidad, con precios muy competitivos. Straps Co. tiene una variedad inmensa de modelos, estilos, colores y tamaños, al punto que va a ser imposible que no encuentres una para tu gusto o tu necesidad. Me gustan mucho estas correas por la calidad que tienen, por lo hermosas que son y sobre todo por lo cómodas y prácticas que son. Por ejemplo, les quiero mostrar esta Tropical Rover en naranja, que podemos ver aquí. Es una preciosura. Y en mi Pagani Milgauss, es una delicia la vista. Súper, súper cómoda además. ¿Y qué decir de esta otra en cuero rústico vintage? Con filos negros. Esta es un sueño de correa, que luce espectacular en mi Seiko JDM cronógrafo. Wow. Muy cómoda también. Y por último, les quiero mostrar esta otra en Rover FKM, que lleva mi Leviatán. Y, wow, esta es una belleza. Y eleva este reloj a otro nivel visual y de calidad. Es incluso más cómoda que la original de Foibos. Wow. Me encanta. Excelentes correas. Esta marca, Straps Co., es una de mis marcas favoritas a la hora de elegir correas y brazaletes. Como les dije, sus precios son muy competitivos. Bueno, de vuelta al Habuka 39. Este reloj puede quizás ser catalogado como un homage del gran Seiko Snowflake, posiblemente por su gran parecido, no solo en su diseño, sino en la calidad de su construcción. Pero creo que Hitori aquí nos entrega una pieza de muy alto nivel, sin nada que reprocharle. Cada milímetro del reloj habla de dedicación, de especial cuidado al detalle, de refinación y el deseo de hacer y de exhibir con orgullo el honor japonés con este producto. En definitiva, Hitori le ha dedicado el tiempo y el cuidado necesario a esta pieza para asegurarnos de que cuando la tengamos en la mano, sepamos que tenemos un reloj japonés al más alto estándar de calidad. Me gusta bastante la propuesta de esta marca, que no solo quiere hacer relojes, sino que quiere hacerlos bien. Que cuando los llevemos puestos, podamos distinguir que son relojes de calidad, pero a un precio muy cómodo. Esta medida de 39 milímetros lo hace ideal para los estándares de hoy, muy versátil, muy apto para todo el mundo. Este reloj no le queda grande ni tampoco pequeño a nadie. Un buen balance en sus medidas, es muy moderno, muy práctico para el hombre de hoy. El dial, como dijimos, muy bien trabajado, al igual que las manecillas y los marcadores, aplicados. Todo en este reloj dice JDM. Sin ser un reloj grande, es un reloj que se siente puesto, con presencia, se siente sólido, fuerte, robusto, bien hecho. El Habuka 39 confirma lo que ya muchos sabemos, que lo que se hace en Japón, se queda en Japón. No es muy común ver por estos barrios, relojes de este tipo, en este precio, y especificaciones con este nivel de construcción y acabados. En las semanas que lo lleva usando, se han ganado los piropos y las miradas de muchas personas que ven en él a un reloj elegante, distinguido, fuera de lo común. Definitivamente, este Habuka 39 no es otro más del montón. Mis conclusiones finales. A pesar de ser un precioso reloj bien hecho, que es una delicia llevarlo puesto y lucirlo, y a veces hasta presumirlo, pero como todo reloj, es imperfecto, porque no existe el reloj perfecto. Y hay un par de cositas que para mí el Habuka 39 pudo haber sido mejor aún. Una, si es que se dieron cuenta, es que no tiene loum. La pregunta es, ¿debería? Posiblemente sí, posiblemente no. Este reloj está en la frontera de lo deportivo y lo elegante, lo casual. Pero por esa misma razón, un toque de loum le hubiera venido muy bien, y le hubiera dado aún más versatilidad y estilo, creo yo. Y lo otro, el tamaño del dial. Si bien la caja es de 39 milímetros, pero el dial en sí es de 29, debido al grosor de su bisel y la caída del Riot. Y esto nos da una sensación óptica de ser más pequeño. Un ejemplo, este otro que tengo acá. Este es otro Seiko JDM, el SNX-S, de 37 milímetros. Pero si podemos ver aquí, por alguna razón parece que fuera más grande el dial que el Habuka. O por lo menos del mismo tamaño. Cuando en realidad no lo son. El Habuka es de 39 y el otro es de 37. Pero el Habuka parece que fuera de 36 y el otro de 37. En fin, no sé. Como dije, es solo ilusión óptica. Son dos detalles pequeños que este reloj pudo haber sido mejor. Pero eso no le quita los muchos tantos puntos positivos que tiene y lo hace una excelente alternativa. Sea un reloj original o un homage, pero este Habuka 39 es un excelente reloj. Definitivamente para ponerle el ojo. En lo personal, estoy muy contento con él. Este reloj se queda en mi colección y creo que vale la pena 100%. Este reloj me lo quedo yo como cortesía de No Mon Watches. Pero si fuera un prototipo y lo tuviera que devolver, les aseguro que me lo compraría para mí. No sé qué les pareció este Hitori Habuka 39 Snow White. ¿Les gustó? Me encantaría leer sus comentarios del reloj y por supuesto del video. Me encanta leerlos a todos ustedes y contestar sus comentarios uno a uno. Por favor, si no están suscritos al canal, les animo a que lo hagan. Así podemos seguir creciendo. Le den like a este video y si les gustó, lo compartan. Muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto en otro video. Un abrazo a todos y bye. Un abrazo a todos.